El Banco de la República Está perfecto, porque acá, por ejemplo, no lo pueden ver, es un partido importante y está perfecto. A mí no me perjudica nada, no sé, para otras personas capaz que lo perjudica, pero me parece bien. Está bien. Está bien que los empleados puedan mirar el partido. Y bueno, yo qué sé, preferible que se hubieran quedado en una pantalla, pero me parece que todo el mundo tiene derecho a ver el partido. Está bien, porque todos tenemos derecho a ver el partido. Está excelente. Está bien. Sí, claro. Vos, por ejemplo, si vinieras a esta hora mañana a hacer un trámite, no estarías, no pasa nada. No, no vengo. Vení, ya sabés, vení. Y nadie debería venir a esta hora, supongo. En el BPS la actividad no se va a detener, pero la buena noticia es que van a poder ver el partido mientras trabajan, y por lo que vemos, bien acompañados. El BPS va a permanecer abierto, vamos a estar atendiendo a aquella gente que venga, va a ser atendida, y en las pantallas que el BPS tiene para atención al público, en todas aquellas que podamos, vamos a estar transmitiendo el partido. Y el BPS va a tener que seguir atendiendo sin ningún tipo de problema. Es decir, yo lo que pienso hacer, ya le dije a los gurises, es turnarse, pero la atención tiene que seguir, no podemos frenar. Igual va a haber lugares para ver el partido. Sí, sí, igual va a haber lugares. Nosotros compramos un televisor y lo vamos a rifar cuando termine el Mundial.